estamos aquí en escobillas señores para toda la gente y turistas que quieran venir a observar las iguanas chequen de qué tamaño están estas iguanotas miren señores de qué tamaño está esto son muy grandes chicos este es un sitio turístico bueno para toda la gente que no son de aquí de oaxaca para que vengan y chequen y miren cómo está esta belleza miren la iguanota que está ahí aunque es un sitio de iguana nada más vamos voy a grabar aquí parece que hay tortugas chiquitas señores como tipo zoológico son patitos y tortugas que alcanzan a ver los tortugados o son tortugas señores aunque es un pato muy bien bueno más vine a dar la vuelta para acá para comercializar aquí en este sitio si miran la iguanota o estos y son iguanas no chingaderas yo creo que voy a hacer una película con este gigantesco iguana jajaja ok está muy grande amor wow 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 y verán ok estamos en escobilla donde salen más tortugas pero estamos en una en un sitio ahorita que normalmente venimos vuelta soy gabriel mi nombre es gabriel pacheco y venimos a la pesca un poquito de camarón solo que pues como pueden observar eso de iguana y ahí está otro y pueden venir y sacar fotos o vídeos o como ustedes gusten para que pueden observar ya son ahí hay dos señores pero son muy grandes demasiado grandes ok miren para todos los que no conocen las iguanas muy grandes ahí está y también tenemos un excelente río que es la barra de pochutla pues como pueden observar todo este es una belleza este es la avenida oaxaca de pochutla a puerto escondido a puerto escondido a pochutla pues como pueden observar tenemos una belleza de este como se llama de vista aquí pues aquí tienen tortuguitas son tortugas chiquitas y este pues no vemos como se le puede decir pues como pueden observar aquí hay un río hermoso río si quieren venir y este pues no sabré decirles que tipo de pájaros son estas pero son demasiados pájaros ok si les gusta observar este tipo de belleza pues pueden venir en Oaxaca y observar todo este tipo de este como se le puede decir paisaje porque pues nosotros aquí en Oaxaca tenemos la cosa tipo belleza lo más hermoso que se pueda observar como alcanzan a ver aquí estoy señores mi nombre es Gabriel pues denle un like si les gustó el video pues comenten y yo les puedo comentar de como que de qué forma pueden llegar en este hermoso lugar como pueden ver así como les comenté este es el puente de Pochutla a Puerto Escondido ok por este lado de acá es Escobilla donde sale la más segundo lugar mundial que sale y un buen de tortugas ok es todo señores saludo y hasta luego